En este informe vamos a hablar sobre la Ducati Panigale B4 por Limberger Carbon Parts. En los años 90 el piloto Limberger justamente fundaba una empresa llamada a su nombre Limberger Carbon Parts. Su objetivo ha sido siempre ofrecer piezas fabricadas en fibra de carbono de la máxima calidad tanto para los usuarios de las motos convencionales como también para los usuarios de motos de competición. La Ducati Panigale B4 Carbon que acaba de terminar como escaparate de sus productos es sin dudas el ZUM. En este caso su última creación, la Ducati Panigale B4, fue mostrada por primera vez en el Salón Intermont de Colonia. Limberger ha dotado de decenas de piezas de carbono que inundan nuestros sentidos allá donde miramos. Tiene protectores de chasis, protector de vaculante, protector de carenado, carenado en general, guardabarros, protecciones de motor, etc. Por otro lado, algo muy interesante es que se ofrece la Ducati Panigale ya de fábrica con el pack que viene dotada de todos los elementos y también se ofrecen las piezas por separadas como pack conjunto para transformar la Panigale convencional en esta versión o también en forma individual si uno quisiera solamente dotar de algunos de los elementos a su propia moto para personalizarla a gusto. Ahora, pasando a la moto en particular, justamente la Panigale B4R, podemos decir que es justamente la versión más racing de la Panigale. Esta moto es una moto de competición homologada para circular por la carretera con la vista puesta en el Mundial de Superbike ya que será el modelo que tome partida en el año 2019, marcando justamente un antes y un después en la evolución técnica de la marca gracias a la configuración B4 de su motor. Las diferencias con la versión estándar no se limitan a mejoras en el motor o en las suspensiones. Se trata de una moto totalmente diseñada justamente por el departamento de carreras con el diseño de la propia Ducati que distancia bastante de la versión original de la Panigale. Actualmente su competidora más directa justamente es la Kawasaki H2R Carbon en especial pero con la diferencia de que Kawasaki ofrece el motor con supercargador que en este caso no se ofrece. Pero por otro lado, este motor a pesar de ser aspirado ofrece una potencia superior. Así que podríamos decir que la versión H2R Carbon de Kawasaki es la única moto supercargada homologada para la calle de las versiones superdeportivas y por otro lado podemos decir que la Ducati Panigale B4R es la versión más poderosa de la superdeportiva y a la vez es la superdeportiva más premium actualmente del mercado. El motor que equipa la Panigale B4R está más cerca de la MotoGP que justamente el de la Panigale B4 Standard lo que denota la intención de Ducati por hacer una moto auténtica campeona en circuito. De hecho su cilindrada justamente es de 998 centímetros cúbicos en vez de los 1103 centímetros cúbicos como la moto de la que en teoría se deriva. Además sus cifras hablan por sí solas. Es una moto que tiene 221 CV a 15.250 rpm y 112 Nm a 11.500 rpm en la versión que ya está homologada con el corte de encendido situado a unas altísimas 16.000 rpm y 16.500 rpm en sexta. Unos números que se pueden ver ampliados con el escape Akrapovic específico para este modelo y que eleva la potencia de su motor hasta los 234 CV a 15.500. Sí que mantiene la misma estructura B4 90 grados con el cigüeñal contrarotante, el encendido Twin Pulse, sistema de emisión variable todo ello tecnología que se utiliza también en el mundo de la MotoGP. Por otro lado, el paquete electrónico de la Panigale B4R se gestiona a través de la plataforma inercial Bosch de 6 ejes y comprende las siguientes ayudas ABS en curva Evo, control de tracción, control de deslizamiento, anti caballito, ayuda de salida Power Launch, sistema rápido de kick shift para arriba y para abajo y control de retención de motor. Los parámetros de control entran en funcionamiento de manera específica para cada modo de conducción seleccionado. La moto viene con tres tipos de modo de conducción la denominada Race, la Sport y la Street. En todos ellos ofrece el máximo de la potencia, 221 CV pero varía la respuesta del acelerador y la respuesta de las ayudas electrónicas. La gestión de estos parámetros se visualiza en una pantalla TFT de 5 pulgadas a todo color, cuya interfaz ha sido diseñada atendiendo a su uso en circuito. El cuenta revoluciones toma protagonismo en su gran tamaño de forma circular situado al lado derecho el cual va tornando de blanco a rojo conforme el motor va subiendo de vueltas. Están disponibles una pantalla Track con datos útiles para el piloto como tiempo por vuelta y una pantalla Road para conectar en el Ducati Multimedia System pensada para un uso en carretera abierta. Otros elementos con los que cuenta la Panigale V4R es el Pit Limiter con una regulación que fija una velocidad máxima siempre que se encuentre entre 40 y 80 km por hora. La Ducati Lap Timer para llevar el tiempo por vuelta en el circuito y la velocidad máxima alcanzada. Datos obtenidos por GPS y el Ducati Data Analyzer que también toma los datos por GPS y que ofrece al piloto una información similar a la de la telemetría. El departamento de competición Ducati Cors junto con el de diseño se han encargado de dar forma al carenado de la Ducati Panigale V4R. El resultado es una cúpula que es más alta y más ancha que en la versión normal mientras que los paneles laterales son más largos. Con estos cambios no solo se incrementa la protección al piloto sino que también se mejora la capacidad de refrigeración del motor. Por su parte, los nuevos alerones no solo logran una estética similar a la de la MotoGP16 de MotoGP sino que también resultan más eficaces que los actuales de la Panigale V4. Estos apéndices garantizan un mejor agarre de la rueda delantera a gran velocidad con lo que se mejora en la frenada y en la entrada y trazada de curvas. Con respecto a la parte ciclo el chasis de la versión R decorado en este caso en color negro ha sido aligerado y también ha contado nuevamente con el diseño del departamento de competición. Las modificaciones introducidas permiten que el piloto pueda regular la altura del pivote que engancha con el basculante en cuatro posiciones con pasos de 2 milímetros entre cada uno. Para las suspensiones se ha prescindido del material Hollins semiactivo de la versión S prefiriendo las suspensiones específicas para competición del mismo fabricante sueco. Delante se encuentra una exclusiva horquilla Hollins NPX 2530 con barras de 43 milímetros y detrás un amortiguador Hollins TTX36 ambos de regulación mecánica y similares a los utilizados por los del equipo oficial mundial de Superbike. Brembo se encarga de sus frenos montando unas exclusivas pinzas Brembo Stilema Monoblock de cuatro pistones la última versión de las M50 y mecanizadas desde una sola pieza que muerden un par de discos delanteros de 330 milímetros de diámetro. Detrás aparece un disco de 245 milímetros con una pinza de doble pistón también de la marca Brembo. La parte ciclo culmina con unas llantas de aluminio forjado de la marca Marchesini anodizadas en color negro. Las características principales de la Ducati Panigale B4R son un motor a 90 grados B4 de 998 centímetros cúbicos y 221 se ve para la versión homologada árboles de leva de acero forjado y carrera corta pistones de aluminio con un segmento biela y válvulas de titanio chasis de aluminio aligerado horquillas Hollins amortiguador Hollins amortiguador de dirección Hollins regulable basculante monobrazo de aluminio regulable llantas Marchesini de aluminio forjado neumáticos Pirali Diablo Super Corsa SP frenos Brembo con pinza monobloque alerones aerodinámicos de fibra de carbono depósito de 16 litros construido en aluminio guardabarro delantero de fibra de carbono colectores de fibra de carbono asiento exclusivo pantalla TFT de 5 pulgadas 3 modos de conducción paquete electrónico Ducati Evo con IMU de 6 ejes Ducati Multimedia System monoplaza batería Ion Litio iluminación Full LED con DRL Ducati Data Analyzer con módulo GPS y accesorios de competición de esta manera podemos decir que esta es una versión extrema realmente muy liviana excesivamente poderosa pero que tiene las grandes ventajas de la última tecnología que gracias a todo su sistema de electrónica puede ser conducida con muchísima suavidad a pesar de tener los abusivos 221 CV realmente es una moto que se puede utilizar en calle con total comodidad y que lógicamente tiene el poder absolutamente extremo y sobrepasado que casi ningún piloto podría llegar a disfrutar al límite pero que bueno en este mundo de excesos Ducati ha sabido dar en la tecla justamente con una versión ultra extrema para la gente que busca lo más absoluto, excesivo y delirante así que bueno de esta manera concluimos el informe de hoy te pedimos que te suscribas al canal y que compartas con nosotros esta pasión que nos mueve del mundo de las dos ruedas gracias